Siempre la misma compañía de las chicas. Aquí estamos todos, pero estamos con unos altos bikinis, vamos a hacer una pasarela. Una pasarela. Como ya vieron la portada, ahora se trata de la pasarela. Y ahora qué mejor con la compañía siempre de las chicas. Así que vamos a ver ya esos altos bikinis. Iniciemos ya. ¿Con el grupo de quién? Con el tuyo primero. El mío primero. ¿Pasás? Vaya, genial. Ya, pues. Iniciamos. A la cuenta de... Evelin va a describir. Describa las bellezas. Y usted describa a las chicas porque usted las conoce. Ok, vamos. Cuentamos en una, dos, tres, ya. Y tenemos con ustedes a Wendy Stephanie. Alias La Fresita. Ella es una chica muy sensual. Su color favorito es el negro, como ya lo vieron siempre, ¿verdad? El santa negro, hermano. ¿Nos luce un bikini negro? Ahí se queda participante. Vamos a la segunda. Vaya, la segunda chica. Démosle. Póngame la música DJ. Y tenemos a Michelle. Y tenemos a Michelle. Su nombre es Michelle. Ella es parte del team de Stephanie. Qué guapa es esa. Su edad de 30 años. Eso. Te estoy quitando el puesto. Vamos a la siguiente, al team. Al team de las hermanas. ¡Escalantes! Conozcamos a Vane. Vane es medidas unos 60, 90. Ella es muy carismática. Bella. Le gusta bailar, por cierto. ¿Qué edad? Yo me mando a 21 años. Y ella es Vanessa. Vamos a la cuarta y última finalista. ¡Qué rico es salsa, hermano! Y yo sé que me gusta el nombre. Está bien de su vida, hermano. Te la regalo. Descríbanlo a usted. Su nombre es Kari. Su edad, 23 añitos. Su color favorito es el morado alcohíris, vamos a decirlo. Que le queda muy bien. Eso. No, 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 estoy seguro que la Evelyn me lo escribió. Ella me dijo que le daba los honores. Eso. Hoy bailamos. Para el mismo lado. Vamos, chicas. Vaya pues la colografía. Sí, sí, sí. Qué belleza, por Dios. ¡Dense vuelta, pues! ¡Uy, chicas! ¡Esto! ¡Cuidado! Y por poquito caen a la piscina. Vaya, tenemos ahí a las cuatro finalistas. Yo quiero que nuestros suscriptores nos digan verdad. Nos comenten. Ajá. ¿A qué calificación le damos a cada quien? Levánteme la mano, Stephanie. Ella es Stephanie, la primera, Michelle, Vane y Kari. Así que comienza la batería. ¡Uuuh! Si votan por mí, le pueden mandar muchos besitos. ¡Aaah! ¡Eso! Yo les voy a dar un poquito de... ¿De? ¿De? De un vistazo. ¿Y ustedes? Yo todo les voy a dar, Verón. ¡Aaah! ¿Y ella qué dijo? Los está sobornando. No, ¿qué dijo al principio a ella? Que a ella le gustan los hombres. ¿Los mayores o los menores, hermana? Los mayores me gustan. ¡Claro! ¿Me gustan mayores? ¿Me gustan mayores? De 25, 30, por ahí. ¡Aaah! A ver, aventada la muchacha. No, realmente a mí me gustan mayores porque... ¿Cómo le gustan los todos? No, y tenemos bastantes espectadores mayores. Besos. Sí, besos para todos ustedes. Ahora la pasarela de las cuatro, juntas. ¡Ay, es cierto! ¡Vémosle! ¡Ay, no! ¡Yo me di un beso! Ya, de aquí, de aquí. Si quieren, nos vamos para el río. ¡Muera, la más chiquita! ¡Hasta allá! ¡El orden ahora, pues! ¡Ya viste! ¡Son altas ellas! ¡Así! ¡No, sos igual a Kari! ¡Ajá! ¡Una, dos, tres, ya! Y la música, hermano. ¡Eso! ¡Uy! ¡Besitos! Ya saben dónde. ¡Ya! En el lado escudo. En el lado escudo. Y ustedes ni se paran y ni le hacen así, ni nada. ¡No, recta, vamos! ¡Vaya así! ¡Tómanos, califican! La verdad que... Cada quien tiene lo suyo. Hermosas. Cuando lo hizo hasta el suelo, hasta el suelo, yo escuché que traje. Esta cosa está crujiendo. Así es, así es igual, Stephanie. Así es, Stephanie, que todo anda. Sí, yo esto... Te trono ahí. No, ya. Ahí en el calzón, hermano. Vaya, ahora vamos a la ronda de preguntas. La corona, hermano. La corona, el camarógrafo, se nos olvidó. Sí, se nos olvidó la corona. Ahí se las debo, hermanos. Deja tu pregunta. Ahí que levante la mano que quien quiere contestar. Vaya, démosle. Si usted fuera reina. No, decíla a una cada uno. Ah, ok, ok, ok. Pero aquí en primer soy duda. No hay duda. A la Bane, a la Bane. ¡A la Bane! ¡Ay, no, aquí tenemos la reina! Sí, ya fue la reina de Jujut. Sí, sí, Bane, sí. Sí, sí, sí. Pero... Representando a los Jujutlecos, dice. Aquí, vamos a ver... Allá en el cantón Guaymango participé, pero no gané. Te perdiste la corona. Ah, perdón, nos la perdimos. Ya, ya se la regalé a otra. Sí, ya. Vaya, vaya Bane. Te perdiste la corona. Usted, como experiencia de reina, nos podría decir, si usted fuera eleita en esta ocasión, en esta ronda de pasarela, ¿qué es el homenaje o qué es lo que usted haría por sus queridos suscriptores? Este... ¿Cómo fue? ¿Qué le darías a tus suscriptores? O sea, ¿qué harías por ellos? Ah, le daría mucho amor. Si yo fuera hasta buscarlo allá, a las altas lomas. Muchas cosas más, ¿verdad? Bueno, después de... Ok, 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 ok. Vamos a por Kari. Kari, si usted fuera reina, ¿qué mensaje usted le daría a la juventud? Que sin senos no hay paraíso. ¡Wow! ¡Excelente eso! Punto para Kari. Muy bien. Ahora vamos con Stephanie. Si usted fuera reina, señorita Stephanie, finalista número... ¡Ahhh! No se emocionen, pues... ¿Cómo representaría usted a la mujer? Buenas tardes. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo representaría como una mujer luchadora, respetuosa, valiente y sobre todo capaz de lograr lo que usted se propone. ¡Guau! 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 ¡Bravo! ¡Amén! La verdad que no sé cómo no quedó en Guaymango, pero que... Sí, porque espérenme, le voy a dar aumento. ¡Guau! 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 ¿Qué mensaje usted le daría a la población? Y a los suscriptores. A la población. A la población y suscriptores. ¡Guau! 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 Ayúdenme usted mejor con esa pregunta. De la cultura. ¿Qué mensaje le daría a los hombres? No, no, no. Este, si usted fuera electa a reina, ¿qué mensaje le diría a ustedes, a todos los suscriptores, para que la siguieran viendo en su canal? Pues... Se me trabó la mente. El chip se me. ¿Qué mensaje le daría a los suscriptores? ¿Por qué la tendrían que seguir viendo? ¡Por huevos! ¡Guau! 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 Para que ellos me siguieran, yo haría muchas cosas por toda la población. Les ayudaría a personas que más lo necesiten y que ellos también me apoyaran a mí. ¡Guau! 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 ¿Quién quiere recalcar ahí? ¿El qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡El chip! ¡Ah! ¡Ah! Que se esperan aquí aventuras, tanto como diversión, juegos, conocer un poquito más de la cultura de nosotros, de nuestros antepasados, de nuestro turismo, que es muy importante. Como podemos observar, aquí estamos en un centro turístico, que le venimos a apoyar a Don David. ¡Saludos Don David! Si usted me ve, denos gratis de entrada. ¡Ah! Y con pasarela. Sí, exacto. Bueno, perfecto. Nos vemos. Esto, miren ya, como una reina, ¿verdad? ¡Ya listas! ¡Adiós! ¡Nos vemos en la próxima! ¡La verdad que todas son ganadoras! ¡Besitos! ¡Bendiciones! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!